Herandio, una herida abierta, Herandio, Sendatu Gabeco Sauria, es el documento, el libro que venimos a presentar hoy. En el marco del 50 aniversario de los asesinatos de Yosu Muruta y Anton Fernández, y dentro de las movilizaciones del gas que tuvieron lugar en Herandio, celebramos el 50 aniversario hace dos añitos. Fue un momento muy emotivo para nosotros, un momento en el que quisimos hacer justicia a nuestro pequeño nivel y hacer un reconocimiento importante a las personas que sufrieron en aquellas movilizaciones y más aún a las personas que perdieron su vida por la defensa de unos principios. Queríamos que todo eso quedara documentado, y quedará documentado además desde una vivencia de Herandio, sabiendo que podíamos contar con el testimonio directo de familias y también con el testimonio directo de compañeros de aquellas movilizaciones. Por eso fue voluntad del Ayuntamiento y de toda la corporación en general sacar una beca de investigación, beca que fue ganada por Javier Buces y que hoy da como resultado este libro. Yo, como investigador de la Sociedad de Ciencias Aranzada, y muchas veces nos acercamos a muchos municipios y sacamos a la luz un montón de nombres y de datos y de represaliados, este era un trabajo más concreto, específico de lo sucedido en una serie de días en concreto, donde hay dos víctimas mortales, pero aparte hay tres víctimas de días de bala, más detenidos, etc. Más otras víctimas que de momento no sabremos son todas aquellas que pudieron fallecer enfermos por la contaminación, porque a veces se nos olvida que esto va más allá de los sucesos de finales de octubre del 69. Y la importancia que para nosotros tiene este tipo de trabajo, el poder acercarnos a la verdad, pero también a reconocer a aquellos que sufristeis aquello, ¿verdad? En este sentido, también, aparte de los testimonios, también para nosotros tiene mucha importancia el contexto histórico. Para nosotros no solo era contar aquello que ya en principio sabemos, que fueron dos personas asesinadas por la policía armada en unas protestas en contra de la contaminación que había en Herandio, más varios heridos de bala, sino el contexto, por qué Herandio llegó a esa situación, qué ocurrió Herandio, qué era Herandio en el siglo, perdón, en el año 40, cuando fue absorbida por Bilbao, cómo creció la industria, qué tipo de industria se asentó sin ningún tipo de control, qué sucedió en los años justamente anteriores y meses anteriores a los sucesos de Herandio. Todo ese contexto nos parecía que era muy importante. Los isociadores tenemos que contar el contexto, no solo lo sucedido, porque nada ocurre de repente, todo tiene un contexto, ¿no? Y también hay una segunda parte, aparte de los sucesos y de ese contexto, hay una tercera parte del libro que nos habla del reconocimiento, del reconocimiento de las víctimas de todo esto, ¿no? En nuestra experiencia nos cuenta que hay una serie de víctimas que tienen un acceso a un reconocimiento social, pero no institucional, o el institucional llega demasiado tarde para las víctimas, como se cuenta en las entrevistas recogidas. La mayoría de vosotros, creo que todos los que hemos entrevistado, nos dicen que ese reconocimiento social ha sido desde el primer momento hasta hoy en día, se os ha recordado y se os ha apoyado, pero el institucional, a diferentes escalas, pues o ha llegado un poco tarde o incluso no ha llegado, dependiendo de qué institución estemos hablando, ¿no? Y creo que eso también era relevante, porque para ellos es importante también contar eso, para ellos es importante saber que la gente pueda saber qué calvario han pasado hasta que han podido ser reconocidos por las instituciones, ¿no? Y simplemente recordar que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Toda víctima de una vulneración de derechos humanos tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Desgraciadamente, las víctimas de Herandio van a tener derecho a la verdad. Ahora, parcialmente, en este libro se recogen todos los datos a los que se ha tenido acceso de documentación de archivos militares, estatales, etcétera, pero aún así se nos ha cerrado la puerta en algunos archivos, con lo cual sabemos quién disparó a ciertas personas, pero otras no. Sabemos quién era el gobernador civil de aquel entonces, sabemos quién era la alcaldesa de aquel entonces de Bilbao, sabemos incluso quién llevaba el operativo de la policía armada aquel día, pero todavía se podrían saber muchos más datos. El problema es que hoy tenemos unas leyes de secretos oficiales, de memoria, etcétera, que nos impiden llegar a toda esa verdad, ¿no? Con lo cual, el Día Internacional de los Derechos Humanos, estas víctimas tienen derecho a la verdad parcial, no tienen derecho a la justicia hoy en día y a la reparación, pues yo creo que hoy es un día de reparación, ¿no? También para vosotros, que esperemos casi sea que sea un acto de reparación para lo que habéis sucedido, como otros muchos que se han hecho. Y por lo menos las instituciones locales, si tenéis ese apoyo, ¿verdad? Aunque en otras esferas estatales y demás, pues todavía algunas víctimas, como el padre de Conchi, en una ley mal hecha de memoria histórica, aún no se ha reconocido como víctima del franquismo, ¿verdad? En el caso de Conchi, en el acta de defunción de su padre aparece consecuencia de muerte heridas y Conchi siempre quiso saber, quiso corroborar científicamente que su padre tenía una herida de bala, ¿no? Que fue la que le causó la muerte. Tuvo que venir, hicimos una exhumación, el pasado mes de mayo creo que fue, mayo, no recuerdo bien cuándo fue, este año pasado hicimos una exhumación donde Paco Echeverría pudo certificar que tenía una herida de bala, que esa fue la causa de la muerte, porque no hay un documento oficial que diga que fue esa la causa de la muerte, ¿verdad? Pero tiene que haber, tiene que haber, porque una de las cosas que se descubrió en esa exhumación es que se le había hecho una autopsia y que se le había extraído la bala, con lo cual tiene que haber un informe médico donde diga que esa persona tenía un impacto de bala. Bueno, pues hoy en día no tenemos acceso a esa información. El día anterior hubo manifestación y ese día también. Mi padre salía de trabajar, pues trabajaba donde Sarabia, Montaje Serratio, vino de trabajar, tomó un chiquito en el Mendieta y él se subía a casa, porque mi padre para las ocho cenaba. Dio una vuelta al pueblo en la manifestación y luego subió a casa. Y estaba en la cama ya, porque cenaba con su nieta encima. Estaba en la cama, estaba en la cama cuando empezó el follón gordo, gordo, no, gordísimo. A ver, y le llamé a mi padre que se levantaría para ver lo que le parecía él aquello. Y se asomó en el balcón. No en la ventana, en el balcón. En el balcón, en el balcón. Se asomó y nos dijo, meteros para adentro que son tiros. No dijo más. Me hizo una y cayó allí mismo. Mi madre le arrastró como pudo adentro y yo salí a buscarle a Chabarreta, porque era amigo de la familia, pero la hermana... Chabarreta era el médico. El médico, Maripili, Pilar, no le dejó salir. Yo no sé, me podían haber dado porque seguían disparando. Cuando yo bajé y grité que habían matado a mi padre, y subieron unos cuantos, le envolvieron en una manta y le bajaron al corte socorro que estaba. María Ángeles. Ah, María Ángeles. María Ángeles Lanzas, la particanta. Yo cuando volví a casa, mi padre ya no estaba. Y ya cuando le vi, estaba en el hospital. Duró 15 días. A mí, bueno, me avisaron. Yo fui al hospital, claro, que también había problemas, porque si estaba la carretera cortada. Pero bueno, al final, conseguí que me llevara una persona. Entonces, cuando llegué allí, estaba, recuerdo, tu ama y tu tía Mati. Y bueno, pues allí, pues todos, pues bueno, los unos nerviosos y tristes, los otros, que no sabíamos lo que pasaba, bueno, que estás como anonadada, no sabes, ¿no? A media tarde o así, pues Jesús recobró el conocimiento. No sabría decir la hora, eso. Y bueno, pues, pero nada, pues, el conocimiento, pero bueno, pues que se encontraba muy mal, que estaba muy mal. Y recuerdo que me decía una médico, háblale. Y yo decía, ¿y qué digo si no me salen las palabras? ¿Qué voy a decir, no? Bueno, pues ya estuvimos allí. Luego se pidió sangre. Entonces, pues fue toda esta buduga. Y todo herandio, todo herandio, fueron a donar sangre, que ya al final dijeron que ya que no hacía falta más. Y se quedó en el banco del hospital como, no sé si a mí me dijeron, doscientos y pico litros de sangre. O sea, una barbaridad de sangre, pues para el hospital, ¿no? Y luego ya, bueno, pues a las cinco, así, ya, de las cinco de la madrugada, pues nos dijeron eso, que había muerto. Fuimos a Tartanga, a la parte de arriba. Subimos las escaleras. Y entonces allí había un señor que yo no le conocía, pero a su hijo lo conocía de vista. El Pipas. El Pipas era que el señor... Uno que fumaba el Pipas. Pues bueno, pues entonces... El primo de mi padre. Entonces aquel señor me contó y me dijo, mira, yo no puedo ir a declarar, me dijo él, no puedo ir a declarar porque soy republicano, y no voy a tener ninguna credibilidad ni me van a creer nada. Pero mira, tu marido estaba ahí abajo en las escaleras tratando de subir, tratando de subir, y el otro estaba, el policía estaba al otro lado de las vías. Y entonces dice, apuntó, y muy bien apuntado me dijo, y entonces le dieron ahí mismo. Ah, o sea, que dicen que es al azar. Y dice, pues si entonces a mí me pones que es que ha muerto, que era nacionalista y simpatizante de ETA, entonces tú ya sabías a quién matabas. Ellos, ellas, sobre todo ellas, Pili y Conchi, gracias al apoyo de los demás víctimas, pero sobre todo Pili y Conchi, que tienen víctimas mortales en su familia, el ímpetu que han puesto durante todos estos años en que se recuerde y se reconozca a sus familiares. Yo creo que muchas veces el cansancio en las víctimas hace mella y nos encontramos víctimas que han desistido, pero en este caso no, en este caso han estado ahí al pie de cañón, han seguido reclamando justicia, han seguido reclamando verdad y bueno, hasta hoy. Esta historia que ha vivido Herandio, que es una historia de lucha, una historia de conservación, una historia de perseverancia, sea algo que se transmita generación por generación, sobre todo para que las vulneraciones de los derechos humanos no se repitan, pero también para que nuestras raíces sean conocidas. De manera que el libro, en su formato PDF, estará afogado en la página web, será accesible a cualquier Herandiotarra y no Herandiotarra, es decir, poder accederse desde cualquier parte del mundo a este documento. Obviamente estará también en las bibliotecas y tendremos ejemplares suficientes, estamos valorando ponerlo a la venta, más allá de aquellos que vayamos a distribuir entre las familias y entre los colegios y entre aquellas instituciones o aquellos agentes que puedan colaborar y ayudarnos en esa transmisión.